Muy buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. El primer secretario del partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió ayer martes al titular de la Asociación Internacional de Boxeo, IVA por sus siglas en inglés, Omar Krenleff, quien realizó una breve visita a nuestro país. Según reseña HIT en su perfil de Twitter, Krenleff explicó la voluntad de crear oportunidades para la educación de entrenadores y oficiales, así como programas especiales para la preparación de atletas. afianzando además herramientas de socialización para los competidores retirados. El visitante también propuso que La Habana reciba un evento del World Boxing Tour Diamond Best Series y se declaró satisfecho por el apoyo recibido en relación con ese y otros proyectos. Los presidentes del INDER, el Comité Olímpico Cubano y la Federación Cubana de Boxeo, Osvaldo Bento Montiller, Roberto León Richard y Alberto Puig de la Barca respectivamente, también estuvieron en el encuentro de Benito Colofón de la estancia de Krenleff, quien antes recorrió la escuela sede del concentrado élite del boxeo cubano. Cambiamos de tema, Cuba logró un histórico triunfo ante Nueva Zelanda en el Mundial de Sofón Masculino, diputado en Auckland. En un dramático desafío con una joya de picheo desde el montículo para Alain Román, los cubanos se impusieron por 1-0 en un choque dilatado hasta las 9 entradas en el cierre de la fase de grupos. Alain lanzó los 9 episodios completos, permitió solo 3 hits y retiró a 11 rivales por la vía del ponche. El capitán del conjunto, Yesander Rodríguez, definió el juego con hit de impulsor en la última entrada con un hombre en base. Con este resultado, los de la mayor de las Antillas certificaron su pase a la superronda y se ubican ahora entre los 6 mejores del mundo, con lo cual superan el décimo puesto alcanzado en la edición de 2019. Veamos ahora los instantes finales de este importantísimo triunfo ante los locales, máximos ganadores en la historia de los campeonatos mundiales. Bueno, Yesander Rodríguez, el capitán de la selección cubana, se viste de grande y decide en el mebueno con imparable al central. Gran victoria, estamos en la superronda entre los 6 mejores del mundo. ¡JUBA! 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 Es un ejercicio que hicimos todo, el entrenamiento, separado de la familia y defendiendo a nuestra niña bonita. Ahí tiene el resultado. Hoy tuvimos una reunión muy productiva y hablamos de eso, que había que defender a la niña bonita, había que defender a la patria. Y nada, un juego digno de un campeonato mundial contra un equipo que ha sido varias veces campeón mundial. Y nosotros vinimos a buscarlo de nosotros y aquí está, se nos dio el resultado. Y nada, a disfrutarlo, a disfrutar y seguir para adelante, porque ahora tenemos que ir mejorando la posición. La defensa se comportó hermética y un Alain Román crecido durante 9 entradas. Sí, claro, nosotros siempre confiamos, desde que comenzó el juego, al verlo realizar los primeros lanzamientos, comenté con el comisionado, Michael Ibarco Echue, y le dije, les mete 7-0 al seguro, desde que lo vi que hizo los tres primeros lanzamientos. ¿Y ahora a Cuba por más? Sí, sí, nosotros vamos ahora, ya cumplimos el primer objetivo, ya lo vamos por el segundo, ahora es fajarnos para subirnos al podio. Sin dudas, un excelente resultado para el softball cubano. Avanzamos, hace solo minutos comenzaron los partidos de la jornada en la Liga Élite del Béisbol Cubano. En el Julio Antonio Meya se miden agricultores y tabacaleros ocupantes del primer y segundo escaño, respectivamente. Mientras en el Augusto César Sandino chocan los conjuntos de ganaderos y centrales, al tiempo que portuarios y cafetaleros pugnan en el Estadio Latinoamérica.